Con la firma de este acuerdo suscrito entre el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, y el rector de la Universidad, Carmelo Rodríguez, ambas instituciones se comprometen a trabajar unidos para el diseño y puesta en marcha de los servicios integrados de la futura Biblioteca Municipal. El objetivo de este convenio de colaboración es implantar en la futura instalación el modelo de explotación y gestión del centro de la UAL. Que un estudiante de la Universidad, que a la vez es ciudadano de Almería, pueda sacar un libro allí y lo pueda entregar aquí, que compartamos bases de datos, que trabajemos juntos, eso en definitiva es lo que refleja este convenio. Esa ayuda en la puesta en marcha, en la elección del modelo de gestión, en la tutorización un poco de los pliegos que tendremos que ir sacando poco a poco a partir de ahora para contratar los diferentes servicios que allí se van a implantar. A la ciudad, que duda cabe que la colaboración en este proyecto de la Biblioteca Municipal es una oportunidad extraordinaria para ese acercamiento, pero también para darle servicio no solo a la ciudadanía en general, como ha dicho el alcalde, sino también a nuestros propios universitarios, que van a tener servicios similares a los que tienen en la Biblioteca de Nicolás Almerón, en el propio centro de la ciudad de Almería. Este acuerdo de colaboración permitirá a cualquier alumno solicitar o devolver fondos bibliográficos de manera indistinta en las nuevas instalaciones de la Biblioteca Central o en la del campus de La Cañada. Y modernidad, como digo, creo que el edificio lo tiene todo, lo tiene todo, está en pleno centro de Almería, aparcamiento cerca también, lo tiene todo para complementar esa magnífica instalación que ya tiene la universidad en su campus y para convertirse en un auténtico referente. Así que si todo va bien y cuando se hacen este tipo de previsiones siempre hay que ser cautos porque uno no controla todas las posibles incidencias que pueden surgir, pero si todo va bien, el próximo curso académico de la Biblioteca Central Municipal será una realidad. Un convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad que cuenta con una inversión de 155.000 euros en 2018 y 22.500 euros a lo largo de 2019 por un periodo de dos años.